Yo me leo 1.95, mi valla ahorita está en un metro, y de hecho, como soy más alto que el resto, me cuesta menos pasar la valla. O sea, yo me leo menos para pasar la valla comparado con alguien de 1.80, 1.75. Ellos tienen que learse más para que su centro de gravedad pase por la valla. Justamente por tu tamaño, te dedicaste a otros deportes, ¿cómo así eliges finalmente 110 con vallas? ¿Qué es? Claro, yo comencé en el fútbol, cuando tenía 8 años, como todo creo. ¿Qué jugabas? Jugaba, bueno, pasé por todos lados, delantero, pero me quedé de back. Después pasé por el básquet, jugaba de pivot. Y ahí, porque me gustó muchísimo más, el altismo comenzó con salto alto, más que todo por mi tamaño. Pero ahí, junto con mi entrenador Oscar Valiente, decidimos que para el valla es donde tengas mejor predicción. Porque cuando uno tiene las características que tú tienes, y me quedo en el tema que marcaba Michael, en el metro 95, los entrenadores se pelean, ¿no? Es decir, tú ven a básquet, no, fútbol, mira, te va a gustar más atletismo. Más en este país, ¿no es cierto? Más en este país, que no hay tanta gente alta. Claro, de hecho, cuando me dediqué ya nada más al atletismo, y ya no hacía básquet, el entrenador desde mi colegio me decía, por favor, o sea, ven, juega, y normal, ¿no? O sea, pero yo le decía, no, es que de verdad me puedo lesionar, estoy a puertas de una competencia importante, y le decía, no puedo, disculpa. Y así también, con el fútbol, un par de entrenadores me decían, no, por favor, ven a jugar, entrena. Y yo le decía, no, vale. ¿Tenés tu boleto de cabeza? Claro, de hecho, de hecho. He ganado para arriba. Ahora, ¿qué te dio, en los 110 metros con valla, qué te dio el atletismo, que no encontraste ni en el fútbol ni en el básquet en su momento? Bueno, de hecho, me parece que el fútbol es un deporte fugaz, o sea, si haces algo mal, fuiste. Lo que me encantó más de las vallas es que es una prueba muy técnica y muy rápida a la vez, pero con el fútbol podías ser o muy rápido o muy técnico, no podías defenderte siendo nada más uno de ellos, eso fue creo que lo que más me gustó. ¿Y a qué apuntas en este nuevo reto que se aproxima para ti? ¿Cuál sería tu objetivo? No siempre es ganar, a veces es mejorar la marca. Claro, ahorita la competencia está muy fuerte, de verdad, espero nada más entrar a la final, sería un gran logro para mí. Mejorar la marca, correr en 14-3 y en 14-20 me encantaría, que me permitiría ir al Mundial el próximo año. Y nada, nada más romperme. ¿La final significaría estar entre los mejores cuántos? Ocho, de toda América, o sea, las islas, Norteamérica y Sudamérica. Ahora, hay que aclarar que este torneo en el que tú estás enfocado es el Panamericano de la disciplina deportiva, ¿no? Atletismo, sí. De atletismo, que se va a desarrollar en Canadá y es justamente de tu categoría, porque tú tienes 18. Claro, yo sería el menor de la categoría. La categoría es hasta los 19 años y viene gente con 19 años con marcones, de verdad. Y por eso es que yo nada más quiero llegar, dar lo mejor de mí, disfrutar de la competencia. Y bueno, a ver qué pasa.